La gente de Guatemala, hoy nos acompaña muchas gracias ¿Y la gente dónde? ¿En Nicaragua? ¿Dónde está la gente de Nicaragua? Poquitos de los canadosos ¿O qué se usa en una canción por ahí nos deja saber? Para que comprensamos la gente de Nicaragua Hoy nos acompaña muchas gracias Para que quiten el disco bruna ¡Qué bonito suenan las guitarras! ¡Viene la música de Arquíteres! ¡La música de Arquíteres! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Ve que te escuchas bien! ¿Ve? ¡Ve que te escuchas bien! ¡Internity Trump! Creo que es la práctica ¡Vale! ¡Ve que hay que se escucha bien y se que lo quiere! Esa noche con los hermanos González Que lindo baila Que está sacando los pasos de los niños A ver si está malo Con su esposa, su amiga y su amante No sabemos si A conocer y ser Y otra vez En los últimos segundos Que tienen ganas, que tienen ganas Vamos a quemar pelorías Vamos a quemar el chen Bienvenidos a unirnos Justos a los de Cochino Unos segundos Se van a cumbia Unos segundos Se van a cumbia Hasta ahí Nada más Lo que vamos a lanzar Nos vamos a lanzar A gente que está bailando Los ángeles esta noche Amigos nuestros Se vemos en nosotros Nos optimamos I close my eyes I am music I am rhythm I am duty I am MCG Gracias Bye bye ¡Gracias! 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 ¿Eres cirvilletas? ¿Eh? ¡Cirvilletas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vámonos un poquito más rápido! A ver quién se pierde, ¿ok? ¡Vamos, señor! 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 Último que ayudo será Pablo Efti, que será otro. Fabricando Sergio Ruiz, con el que les hacemos todos aquí, también desde la vuelta. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes! Y bueno, mis amigos, ¡es aquí bonito, bonito hoy! Estamos hoy en el Baby Tower, de la buena tina de Aquilina, y su esposo, Maynard, que nos acompaña, y la pequeña... Y bueno, mis amigos, continuamos avanzando. Pequeños partidos, y ya mis amigos, continuamos avanzando. Y bueno, mis amigos, vamos señores, para la música romántica, la música, valladita, valladera, 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 valladera. Vamos a ver, señores, el tema se llama... El tema se llama loco. Vamos, señores. La música romántica. La música romántica. La música romántica. Vamos, señores. Vamos, señores. Me vuelven loco. Música romántica. Vámonos. Vamos, señores. ¡Vámonos, señores! ¡Oye, aquí te quiero recorrer que estás bien! ¡Vámonos, señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A los que ya se van! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ali, hasta mañana! ¡Le pido de los villas! ¡Sueñores! ¡Hace rato! ¡Llegar la flor! ¡No me digas a Dios! ¡No dejes ir allá! ¡Las canciones! ¡De una luna ropa! ¡Una lindana! ¡De justas promesas! ¡Se va volando! ¡Que me vuelve un hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, loco! ¡Por pasar tus labios! ¡No sé que quede nada! ¡Por notar conmigo! ¡Y si lo tengo todo! ¡Y yo! ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré! ¡Si me dejes volviendo con ese olor! ¡No me perdonaré! ¡Si me vuelves tu hombre! ¡Vámonos, Vichel! ¡Vámonos! ¡Si me van a reír! ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré! Y es que soy lobo Por rezar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Y te lo veo todo Aún me va a ir a crearte por ti Y yo solo quiero ser tu bueno Ay, no me canso Me voy a ser muy feliz Me voy a vivir Am I your daddy Am I your king Decide nada Cual de nosotros Con quien te vas Ay, no me canso Por dentro de mí Sincero Esta guerra yo la voy a ganar Am I ser Me llama el rey supremo ¿Qué es eso ya? Ya te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda en la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? Con quien te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' mi mañana Y cantarte así Por dentro de mí Yo te voy a ir a la tentación Pa' que me diga Tu amarillo Son los cuatro Pero vente conmigo ¿Qué es eso ya? ¿Qué es eso ya? Venga la música Margarita ¡Sáblos, áblos! No me viste consentida Es que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden pensar Vámonos, viste Yo no quiero La soledad Este cuerpo es tu Soy quien te quema Dime la realidad Decide ya Vámonos, señores Con quien te vas Así son los dos Vamos Mi guitarra y la botella Pa' emborracharte Y cantarte a ti Muy bien Un debate Pa' gritar En tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Una bachaca de guitarras Sentimiento You need this In the way I can't believe you How can I kill Fear, soldiers Toma aquí Toma aquí Toma aquí Toma aquí Pero no te piensas Vamos, señores Vamos Y hoy se ve Hoy se ve Venga la música Guantapita Guantapitas clásicas Y en esta batalla Yo siempre ganador Mi corazón es el culpable Nunca me mentiré Nunca me perdié Amor Tu marido Me está cantando Vamos, señores Bachaditas clásicas Vámonos, vámonos Dice Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres Tu marido Que me pueda explotar Mi cárcel de amor Que te amane por ti Mi corazón Que me tiene A por el fondo Y se ve Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero decir Lo que tú eres La noche Me puede explotar Mi cárcel de amor Otro año Otro año pasó Y hoy Confí en mi corazón Y me puedes Dándome tu amor Con la noche Con la noche Música Bajadita clásica Bajadita clásica ¡Ahora dice! 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 a sin y es y vamos a hablar el tema saludo para la gente que nos acompaña la gente de guatemalna la gente de la gente de uruguay que nos acompaña Pero, amigos, vamos a seguir con este tema de tutela más o menos de tutela. ¡Vamos, señores! ¡Vámonos! ¡Aprovechen que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Aprovechen que nos vamos! ¡Aprovechen que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Aprovechen que nos vamos! ¡Vámonos! 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 ¡ Besaste a mejorarte con los amores de un ritmo Que feliz te la pasaste como un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tío Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Oiganme a mi hijo, ¿por qué estás antes de ti? Pues como no sirve, pero habrá razón Ya no han podido llamar a los inviernos Me abandoné, ya no puedo llamar a los inviernos Como a las dos veces embarcan los vistas Se va a embarcar en un buque de batón Y yo que quieras conmigo Tengo la de Amor sin palabras Amor querido Como a las dos veces embarcan los vistas Se va a embarcar en un buque de batón Y yo quisiera formarle un chumazón Y defenderle su navegación Amor 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 Me agarraron los queridos al estilo americano, me agarraron los queridos al estilo americano. Como el ángel del realito, todos sonrisos hermanos, como el ángel del delito, todos sonrisos hermanos. Ya la tengo la otra, aguantame, está situada en una mesa, está situada en una mesa. Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza, donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza. Despedida, amor, despedida, porque no la traigo aquí. Despedida, amor, despedida, porque no la traigo aquí. Cuando yo supe quererte, casaba yo en el puente, nos hicimos de un amor. Que en las tardes tan velas, por las verdes no vuelas, me amaste el corazón. Solamente no, no, pero eso ya después de que termine el tiempo de amor. Ya no supe que andaba, ni un grito si me acababa. Ya la tengo, compadre, ya la tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, eso vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, Vamos, señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 señores, a la gente que se la está pensando bien, vamos, 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 vamos ¡Vamos, señores! ¡A todos nuestros rucos! ¡Eso, vámonos! ¡Y aquí se la sabe, sabe! Esta canción que viene ¡A todos nuestros rucos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Por eso le canto yo! ¡Vamos, vámonos! ¡Eres el niño de tu voz! ¡Por eso le canto yo! ¡Yo te canto esta canción! ¡Que me da mi corazón! ¡A todos nuestros rucos! ¡Te llevo en mi corazón! ¡A todos nuestros rucos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Te beso! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Te beso! ¡Yo te canto esta canción! ¡Te beso! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Te beso! ¡Yo te canto esta canción! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si se encuentra una botella, se arranca la bata con la primera canción Y la chona luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a alepar La chona no viene después de igualar La chona no viene después de igualar Y la chona se puede Y la chona se puede ¿Qué es la chona? ¿Qué es la chona? ¿Qué es la chona? La chona se puede La chona se puede Cuéntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya dio a los bailes y se compra una botella Ya dio a los bailes y se compra una botella Los bailes y se encuentra una botella, se arranca la bata con la primera canción Y la chona luego busca bailadores Y la chona luego busca bailadores Y la gente la mira y le empieza a alepar Y la chona se mueve Y la dieta, lo mejor que el sol, para que la vida, y la zona se mueve, al ritmo que le toquen, que baila de todo, nunca se ve en su trote. Ritmo y sabor, los lugares de mi corazón. Ritmo y sabor, los lugares de mi corazón. Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me pienso divertir. ¿Qué entiendes? Me despego, y el sábado también, que el domingo me entrego, siempre que era bien. ¿Qué entiendes? Me despego, y el sábado también, que el domingo me entrego, siempre que era bien. ¡Vámonos! 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 la gente de Polita la Vella, ahí está, a toda la gente bonita que nos acompañe con mi compadre Fernando, mi compadre Cris, la gente bonita de Polita la Vella, Miguel de San Pedro, Tizco Coelho, a toda la hora que nos acompañe, la gente de Polita la Vella, mis amigos, ahora señores, debemos avanzar con el pequeño espacio musical, a toda la gente bonita que nos sigue acompañando, mis amigos, espacio musical, ¡vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.